Con nosotros ya está el profesor Antonio Álvarez Mesta, bueno, está desde que arrancamos este espacio del sábado y nos da muchísimo gusto siempre tenerlo aquí en este espacio que es su espacio. Gracias, profe. Muchas gracias. Hoy pongo la carreta delante del caballo. Voy a proceder a la inversa. Voy a abordar una breve nota cultural. No sabía de qué hablar. Ahorita, como muchas veces, escuchando a mi amigo el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga, se me ocurrió algo, recordé algo. Esto tiene que ver con la memoria, con Nemocine, la diosa de la memoria. Cuenta la leyenda que Zeus durmió nueve noches con Nemocine y nacieron sus hijas en un solo parto, en un parto múltiple. Clio, Terpe, Talía, Melpomene, Terpsico, Heredito, Herato, Polibnea, Orania y Calliope. Las nueve musas. Pero son hijas de Nemocine, también con el nombre de Nemocina es conocida, es la diosa de la memoria. Bertrand Russell, en un libro memorable, y aquí queda perfectamente el término, decía que no debíamos descuidar nunca la memoria. Y él, siendo un iconoclasta, un revulsivo, un catalizador de la educación, este gran matemático, campeón de la lógica, historiador de la filosofía y ganador del premio Nobel de Literatura, Bertrand Russell decía, yo recomiendo que se aprendan de memoria textos y traten de cultivar la memoria constantemente porque es como un músculo. Con el esfuerzo se fortalece. Bueno, ¿a qué viene esto? Ahorita nuestro amigo, el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga, decía que ahora con la tecnología, pues descuidábamos facultades naturales. Por ejemplo, la memoria es una facultad natural. Ya he dicho muchas veces que Marshall McLuhan dice que tecnología no solo son los aparatos electrónicos, como la mayoría de la gente supone. Tecnología puede ser una rama para alcanzar el fruto, un palo para alcanzar el fruto que cuelga de la parte más alta de un árbol. Eso ya es tecnología. Una piedra usada como cacería ya es tecnología. Y McLuhan decía que los libros son tecnología. Si una pinza incrementa la facultad de la mano, la palanca del brazo, la rueda de las piernas, los libros son una extensión del cerebro. Mi escritor favorito, lo he dicho varias veces, Jorge Luis Borges, de los que escribían en español, decía que el libro siempre es una extensión de la memoria, pero además de la imaginación. Los libros son una extensión de la memoria y de la imaginación. Hubo un poeta que siguió siendo poeta, quizás sin darse cuenta, y se convirtió en filósofo. Y ya en su vejez habló mal de las artes en general, porque decía que eran copias de una realidad maravillosa, pero eran copias. Ese poeta se llamó Platón. Y Platón, en uno de sus diálogos, llamado Fedro, pone en boca de Sócrates, que en Náucratis, una ciudad griega ubicada en Egipto, gente de origen griego se estableció en Náucratis como se estableció en Tebas, hubo un diálogo entre Tamus, el rey de Tebas, y el dios Teus. ¿De qué es Dios Teus? De las artes. Es el artífice por antonomasia. Y de las artes, y se puede decir que de algunas ciencias, porque también él es el padre de la matemática según los egipcios. Es el padre del número y del cálculo y de la geometría sagrada, Teus. Y Tamus, rey de Tebas, habla con Teus, y le dice, ¿qué artes has inventado recientemente? Y empieza la relación de Teus, y dice, le da una larga lista, pero finalmente dice, hay un arte maravilloso que hará sabios a los hombres, e impedirá el olvido. Es el fármaco contra el olvido. Inventé algo que llamaré escritura. Y ya le expone las supuestas virtudes de la escritura, y Tamus, con el debido respeto, porque estaba hablando con el dios Teus, le dice, oh gran dios, discrepo, porque ciertamente lo que has inventado servirá para conservar una sabiduría superficial, un conocimiento aparente, una imitación pobre. La verdadera sabiduría tiene que ver con la experiencia, con la vivencia, con lo que la gente está procesando. Eso ya no son palabras del diálogo, pero es la interpretación, la exégesis válida en este caso. Incluso Tamus dice, confiando en ese instrumento, dejarán de cultivar su memoria las personas. Y puede ocurrir, ¿eh? Yo les digo a mis alumnos, siempre les he dicho que más vale la peor de las tintas que la mejor de las memorias, y que tomen nota de todo lo que puedan. Yo si voy a una plática estoy tomando nota. Pero puede ocurrir que a veces, pensando que ya lo tenemos en papel o en formato electrónico en esta época, dejemos de pensar en ello, volver a ello, hacer aquello nuestro realmente. Sí puede ocurrir. Se convierte el sucedáneo en algo sustantivo. El instrumento en algo medular. Y no debería ser. Pasa también con los fotógrafos, de que muchas veces por captar la realidad, dejan de ver la realidad y almacenan, y almacenan, y almacenan cosas que no vuelven a ver. Entonces, no estoy hablando mal de los fotógrafos, estoy hablando de algunos fotógrafos. No puedo generalizar. Me desespera que en algún concierto, en alguna conferencia, en algún recital, en algún espectáculo, haya gente tomando fotos todo el tiempo. Ni disfruta ni deja disfrutar a los demás, porque está en su afán de tomar fotos. Bueno, eso es lo que dice Platón en su diálogo Fedro. Y Platón, paradójicamente, es un gran poeta. Se dice que es una de las personas que con mayor calidad estética se han expresado en la historia. Pero él hablaba mal de los poetas. Él no estaba de acuerdo con la poesía, porque la poesía era una copia pobre del mundo de las ideas. La poesía y las artes en general. Y sin embargo, él era un poeta y por ende un artista. Y quiero, obviamente, con el poco tiempo que me queda, pues hacer memoria, recordar que es volver al corazón. Ya he dicho que, por ejemplo, los anglosajones para decir, apréndetelo en memoria, dicen, learn that by heart. Apréndetelo por el corazón. Allá por 2007, mi amigo, el profesor Luis Aspe, pues empezó a viajar a Estados Unidos, a visitar a su hija y a su yerno, a sus nietos, y se ausentaba constantemente. Y finalmente estuvo la mayor parte del año allá. Y entonces, nuestro queridísimo amigo, Juan Ceballos Aspe, me pidió que en algunas ocasiones viniera, y sabiendo que iba a ser poco tiempo, yo accedí. Y quién me iba a decir que desde el 2007 hasta el 2022, por aquí ando. No me arrepiento. A usted le dije la semana pasada que todos los días me levanto antes de las 5 y que el sábado me levanto a las 4 y me levanto contento porque voy a venir aquí. Y sin importar el estado del tiempo, el cansancio, las tareas pendientes, siempre vengo con gusto. Me cuesta, ¿eh? Porque, por ejemplo, he pospuesto ciertos estudios de posgrado que se dan a la misma hora y no hay otra hora. Me cuesta, pero de todos modos, el afecto, el cariño me hace venir. Ahora con Marcela Pámanes y los amigos de Grem, antes también con ella, pero además con nuestro querido amigo Juan Ceballos Aspe, un sanpetrino que se hizo torrionense de corazón, que estudió en el ICITAC la carrera de comunicación, un hombre cultísimo que siempre unió el ejemplo al precepto. Yo siempre he hundido en mis librotes. Él me buscaba incluso fuera de aquí y no solo para cuestiones librescas o intelectuales. Él insistió a que yo fuera a su casa, conocí a su esposa. Él visitó varias veces mi casa, conoció a mi familia. Fue gratísimo alternar con Marta, conocer a su hija, en fin. Y ya en una conversación de horas, y hablando de sus grandes pasiones, ya sabemos, cojeaba sobre todo en los Beatles. Me acuerdo que cuando entro a su casa le hago una mala broma, una broma de pésimo gusto, porque en el recibidor de su casa había una foto de John Lennon. Y yo dije, ay, oye, ¿por qué tienes una foto de Chico Che? Casi me corre a patadas. Ya lo veo. Y ahorita Francisco evocaba que en una ocasión a Francisco, el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga, se le ocurre decir que Imagine es una canción que le parece cursi. Y nunca vio a Juan tan enojado, tan molesto. Pues era su filia, era lo que diría Itacio de Loyola, su afección desordenada, porque excedía lo normal. Pero ya, hablando en serio, era un hombre muy cariñoso, muy cálido, un hombre que le dio el micrófono a la gente. Y cuando más trabajo tenía yo, y él ya estaba jubilado, me convence de participar en su proyecto. Yo tenía un buen pretexto. Oye, es que ese programa que tú vas a tener en las redes sociales es en hora de trabajo, y yo no puedo. Y entonces me dijo, no, pues contacto telefónico. Le dije, es que a esa hora tengo precisamente clase, no se puede. No, pues entonces graba algo. Bueno, grabo algo. Y desde un principio hasta su sentido de ceso, estuve también participando en 521 Ánimo todos los viernes. Y de veras, no es que no quisiera colaborar con mi amigo, pues cómo no, si lo quiero mucho, ya hablo en presente de él, sino estaba atiborrado de trabajo precisamente a esa hora. Así que, pues empecé a grabar videos para mandarle a 521 Ánimo, que ya sabemos que tuvo una metamorfosis, esa frase luminosa, cálida, que nuestro querido amigo decía. Originalmente 521 era cinco letras, dos palabras, un sentimiento. Cinco letras, te amo. Las dos palabras, obviamente te amo. Las cinco letras, T-E-A-M-O. Las dos palabras, te amo. Y un sentimiento, el amor. Y luego él le cambió y dijo, los cinco sentidos, dos genitales y un corazón, en el sentido de concentrar todo el ser en lo que se hace, poner el alma en la actividad y en la relación. Yo tengo una inmensa gratitud por mi amigo y mi maestro Juan Ceballos Aspe. Yo no soy muy dado al contacto, tengo una arista misantrópica, ya termino con esto. Yo soy de rumiar mis cuitas solo. No ando platicando lo que siento. Pero como todos he tenido momentos de intensa tristeza e incluso de depresión. Y aunque no busco a nadie para contarle mis cosas, cosa que mi terapeuta, tengo terapeuta, me dice que debía haber hecho. Si alguien hubiera buscado en su momento, cuando estuve muy deprimido, y no fue hace mucho, hubiera sido a Juan. Pero él también está muy ocupado. Y pues yo mis cuitas las procesé con dos horas de caminata, con mucha lectura, con música y mucha actividad. Un consejo de Juan, ya con esto termino, a la preocupación, quítale las tres primeras letras y se convierte en ocupación. Eso en psicoterapia se llama ergoterapia, la terapia del trabajo, de la actividad, de la ocupación. Entonces, cuando Domingo de Eras, el domingo pasado, me avisa que murió Juan Ceballos Aspe, que era estupefacto, conmovido, conmocionado, con mucho dolor, pero también con una inmensa gratitud. Y hoy quise devolver al corazón con él. Nada que agregar. Y sí, ya se le extrañaba, se le extrañará más. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros. Gracias por compartir, por compartirse. Muchas gracias. Muchas gracias. Sonando en la mañana con seis minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos para desarrollar el tema de la semana. Contextos. El programa.